Con ustedes, el bonito. Atentas porque vamos a cocinar un tataki increíble. Solo necesitas un bonito o una albacora, que tienes que pedir que te lo corten en lomos, si no sabes o no te atreves, pero si te atreves es muy sencillo. Tienes que si te fijas seguir la parte donde está la aleta, de arriba a abajo con un cuchillo bien afilado. Y una vez que tengas cortado hasta el final, mete el cuchillo siguiendo la espina y tira hasta sacar por completo el lomo. Aquí ya tienes la mitad del trabajo hecho. Vas a seguir ahora la espina central y tirar por el cuchillo hacia abajo, separando el lomo. Córtalo entero. Y cuando tengas el lomo limpio, vas a coger la parte de la punta de la cola, haces un pequeño corte sin llegar a cortar la piel y deslizas el cuchillo hacia arriba para dejar solamente la carne y nada de piel. Échale un montón de pimienta por todas partes, que se reboce bien y lo reservas. En este bote tengo un cubito de hielo que ya vas a entender para qué es. Y voy a echar unas 6 o 7 cucharadas de salsa de soja, con otras 3 cucharadas de vinagre de Módena y una buena cucharadita de curry. Remueves bien, que se mezcle. Vas a coger el lomo, lo vas a cortar en 3 trocitos. Les echas un buen chorro de aceite de oliva virgen extra por encima y directamente a la plancha. La idea es cocinarlo unos 5 o 6 segundos por cada lado los trozos finos y unos 10 o 15 los trozos más gruesos. Y que quede una capita por fuera perfectamente cocinada y el interior totalmente crudo. Saca los lomos y mételos en la salsa. Y aquí viene la explicación. El hielo es para que la salsa esté muy fría y se corte la cocción lo antes posible. Y la mejor forma de comerlo es ponte una tostada de pan de molde con un poquito de aceite de oliva a tostar. Tiene que estar bien tostada por las dos caras. Córtate una cebolleta china en trozos súper finitos, en diagonal. Sácate la tostada del fuego. Vas a cortar en dos trozos como este. Sácate un trozo de bonito y lo cortas en lonchitas lo más finito e iguales que puedas. Si te fijas, la parte exterior está cocinada, pero el centro sigue estando perfectamente crudo. Y cuando el pan esté frío, importante, bien frío, vas a untarlo con mantequilla, una fina capita, que es muy importante porque va a conseguir que el pan no se moje de toda la salsa. Vas a ponerle un toque de pimienta, un toque de cebolleta y le vas a colocar todo el bonito. Ponle un poquito de salsa por encima. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo tienes. Está aquí de bonito. Yipsy style. Bestial. 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 Bestial.